En esta ocasión, exploraremos el perfil alimentario y nutricional de la población menor de 18 años en la subregión del occidente de Antioquia. En la subregión del occidente encontramos que el 71,7% de los hogares de niñas, niños y jóvenes se encuentran en inseguridad alimentaria. Los hogares con jefatura femenina son más vulnerables a la inseguridad alimentaria, porque en estos asciende al 77,2%. Respecto a la adquisición de alimentos, el 42,2% de los hogares no adquieren productos lácteos, el 26,4% no adquieren frutas y el 15,4% no adquieren leche. Ahora, hablemos del estado nutricional. Pesamos y medimos la estatura de los menores de 18 años. En el grupo de 5 a menores de 18 años, el 58,1% presenta un índice de masa corporal IMC adecuado para la edad, el 21,5% en sobrepeso y el 11,5% en riesgo de delgadez. También encontramos que el 50,8% de niñas y niños de 5 a menores de 13 años cumplen con las recomendaciones de mínimo una hora diaria de actividad física, mientras que en el rango de 13 a menores de 18 años desciende a 35,8%. El 27,6% de los menores de 18 años ven más de dos horas de televisión durante todos los días de la semana y el 41,8% solicitan la compra de dulces y chocolates, comidas rápidas y productos de paquete. Estos hallazgos son fundamentales para comprender la situación alimentaria y nutricional de los menores de 18 años en la subregión. Además, invitamos a la comunidad a utilizar estos resultados para tomar decisiones cotidianas más conscientes y solicitar acciones de política pública a los tomadores de decisiones. Si estás interesado en explorar más datos y recursos sobre este tema, te invitamos a escanear el código QR, donde encontrarás el tablero de visualización y la multimedia.